Caminando por el campo, en el suelo vi que había una carta ensangrentada de cuarenta años sabía. Era de un paracaidista de la octava compañía, que a su madre la escribía. Y la carta así decía, madre anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba aferrada. Apunté con mi fusil al tiempo que disparaba y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué. A soldados y a trincheras, ahora el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierran. Madre, yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, en donde encontraré a José. Y jugaremos de nuevo, si mi sangre fuera tinta, y mi corazón tintero, con la sangre de mis sueños, te escribiría, te quiero. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, en donde encontraré a José. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, en dondeista.